Y nosotros aquí todavía esperándolos a ustedes, pero los esperamos por la cortesía de que puedan enterarse a dónde pueden ir, dónde se pone bueno, dónde vale la pena, y quién sabe eso, Marco Daniel Guzmán, nuestro especialista en viajes, Marco Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, broso, ¿tú cómo estás? Muy bien, no te espantes, ahorita en este momento en el estudio hay un Z, hay un Z, este no muerde, pero mira, voltea discretamente, donde veas una cabeza de cepillo, este no muerde, el chupacabras le dicen, pero es conocido como el Z nada más para que no te alarmes. Yo creo que es del ala decente de los Zetas, ¿eh? Es del ala... Del ala decente de los Zetas. Del ala decente de los Zetas. Ups. Ay, ¿habrá? Bueno, tú me dirás, ¿habrá un ala decente de los Zetas y el caballero le va a la América? No, no creo, no creo. Oye, pero si usted fija que esa semana estuve en Mazatlán. ¿Quién es quien era a Mazatlán? Razón del colorcito. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa de impresionante. Y este color que traigo solo es de estar más oleando ahí en el malecón. Veintiún kilómetros tiene este malecón. Es el malecón más largo de Latinoamérica. Veintiún kilómetros. Veintiún kilómetros. Es el mejor malecón que te puedas encontrar en toda Latinoamérica. Ni el de La Habana, ni el de... Pero lo tiene bien cuidado. Lo tiene de excelente. Ahora es el nuevo Mazatlán. Y de verdad es que sí quiero sonsacar a la gente que vaya a Mazatlán porque, como dicen los mazatlecos, es una machaca de culturas, de estilos y de cosas que tienes que hacer allá. La verdad es que últimamente los destinos turísticos de sol y playa de México se están reinventando. Ya nada más, no es el sol y playa. Ahora están haciendo cosas mixtas. Están haciendo diversificación. Por ejemplo, Mazatlán, con sus pueblos rurales como el Recodo, como el pueblo de La Noria, el pueblo del Quelite, donde se come excelentemente bien, donde aparte están haciendo ejercicios de turismo sustentable. Por ejemplo, en el Quelite, el doctor Marcos Osuna, que es dueño de un restaurante, dice le voy a comprar a una milla a la redonda los quesos de cabra, voy a comprar todos los ingredientes para el restaurante para que la gente no emigre a Estados Unidos. Entonces, de alguna forma están haciendo un turismo sustentable. Y su comercio interno. Y su comercio interno, exactamente. Le consumen los chivos, las gallinas, los huevos, todo, para que el restaurante, el mesón de los laureanos, que ahorita te voy a hablar de él, consuman los turistas todos estos manjares que se consumen en ese lugar. Como podría pasar en cualquier punto de la República que te imagines. Exactamente. Esta parte de hacer sustentable el turismo. Te pongo un ejemplo. Los tarahumaras de Chihuahua podrían tener una oportunidad económica si se voltearan hacia el turismo. Pero tiene que venir una persona a decirles cómo hacer las cosas, como en Mazatlán y los pueblos rurales. En el Quelite, por ejemplo, que es famoso por el corrido del Quelite, tú lo conoces bien. Entonces, ahí es lo que están haciendo. Están evitando que la gente se vaya a migrar a otras partes, no solo de Estados Unidos, sino de Canadá. Inclusive que vengan a las grandes ciudades, consumiéndole los productos que hacen. La nata, la leche, todo lo que están haciendo en esta parte. Y aparte, tú como turista vas y te dicen, a ver, agárrala aquí. Y es la obra de la vaca y tú estás ordeñando la vaca. Y ahí te dicen, ¿sabes qué? Tú no sabes nada de huevos. No sabes nada de gallinas. No sabes nada de vacas. No sabes nada de la vida de campo. Aquí lo vas a aprender. Entonces, esta parte de diversificación de sol y playa, dices, yo fui a la playa de Mazatlán y de pronto ya me encontraba en el Quelite jalándole la ubre a una vaca, por ejemplo. Entonces, eso es maravilloso porque se está diversificando el turismo y se están dando opciones diferentes. Porque Mazatlán, como muchos destinos turísticos, se quedaron en la inercia de los cincuentas y sesentas. Claro. Y esa inercia los llevaba a ser destino turístico por default. Pero, como tú dices, tenían que reinventar las fórmulas, todo absolutamente. Mazatlán es un nuevo Mazatlán ahora. De verdad, está convertido en un súper destino turístico. Mazatlán tiene poquitas habitaciones respecto a otros destinos como Cancún, Riviera Maya, que andan entre 40 mil, 80 mil habitaciones entre ese destino. Mazatlán tiene poquitas, 25 mil promedio. Pero tiene zonas de espaya muy chic, muy buenas. Tiene una... Lo mejor de Mazatlán es... La mejor comida de una playa es en Mazatlán. Los aguachiles de camarón, los tacos de mar, las gorditas chorreadas, todo esto que tú comes ahí es de verdad la mejor playa. No comes tan bien como en Mazatlán, ni en Vallarta, ni en Acapulco con todo respeto, ni en Cancún con todo respeto. En Mazatlán, cocina tradicional. Unos camarones de verdad que comimos de este tamaño. Diga usted a la gente de radio que está haciendo el señor con el tamaño del camarón, señor. Todos pueden hacer con sus manos, hizo una seña del tamaño del camarón. De índice a índice. De índice a índice. Como de 20 centímetros. Como de 20... De verdad. Sí, es el tamaño. ¿20 centímetros con cabeza o sin cabeza? Con cabeza. Y hasta con cola. Bueno, espérame. Pero es que aparte agarras el camarón, lo abres en dos, lo desvenas, mueles en una licuadora el chile serrano con el habanero, un diente de ajo y tantita salecita de diente grueso y lo esparces en el camarón abierto desvenado que te va a quedar enorme, lo dejas macerar 10, 15 minutos y ese es un aguachile camarón que es una cosa deliciosa. Por ejemplo, mira, te traje este ejemplo. Un restaurante en la Plaza Machado que es el centro de Mazatlán. Pedro y Lola, dice. Pedro y Lola. No, Pedro y Lola es el restaurante. Ajá. Y el restaurante es en honor a Pedro Infante y a Lola Beltrán. Ni más ni menos. Que son de ahí, ¿no? Y tiene, como podrás ver, te traje el menú para que escojas y ustedes se pueden meter a restaurantepedroylola.com para que vean los platillos favoritos de Pedro y los platillos favoritos de Lola Beltrán que extrañamente son los que vienen a comer los extranjeros. Por ejemplo, el cajete mexicano, arrachera con nopales, asados, cebollitas, queso, panela, filete a la pimienta negra, a la crema y pimienta negra flameada con brandy, salmón a la parrilla en salsa de tamarindo al ron con espárragos. ¡Oh, qué cosas! ¡Wow! Los camarones Pedro y Lola que son flameados en control, brandy y una base de naranjas tatemadas, muy ricas, ¿verdad? ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Lasaña de vegetales asados! Para quien no le gusta ahí la carne. ¿Qué? Champiñones al ajillo, portobelo al vino tinto, calamares a la romana. ¡Ay, carajo! Por ejemplo. Pero ¿sabes qué sigue siendo lo mejor de Mazatlán? La belleza de las mujeres mazatlecas. ¡Qué cosa! ¡Qué hermosas! Aviones, aviones completos. Son mujeres hermosísimas. Me explicaban dos razones que yo fui allá al mito. Una, ¿por qué la música de banda y la música de banda? Sí. Todos los inmigrantes alemanes y franceses venían con sus instrumentos. Vinieron desde Nueva York, bajaron hasta Valparaíso por Chile, subieron por Perú, llegaron a Mazatlán, se establecieron en Mazatlán en la fiebre del oro, y la mezcla generó esta raza diferente que hay en Sinaloa. Los indios Sinaloa se mezclaron con los franceses y los alemanes, y crearon esta raza que dices, bueno, vaya, combinación. ¡Qué cosa, eh! Mujeres guapísimas. Mujeres guapísimas. ¡Qué buen valor agregado el de Mazatlán en esta nueva época, en la diversificación! Que dices, oye, la playa es hermosa, Mazatlán tiene historia de eso. ¿Cuál es el valor agregado? No habrá una playa donde comas mejor. Eso es. ¡Exacto! ¡Anda! Y además, si tienes el spa, y si tienes estas poblaciones donde puedes comer y puedes convivir, hay niños de 10 años que no conocen una gallina. Es cierto. Que no conocen una vaca. Claro. Tú vas caminando, puedes agarrar el pollo y verlo aquí en tu mano, prácticamente. No pasa nada y ahí lo puedes hacer. Puedes hacer también turismo de aventura. Hay un lugar que se llama Guanacoa, donde hay 9 tirolesas de 500 metros, donde haces un turismo de aventura. ¿Dónde te piden toda esta información? Escríbanme a viajabonito.gmail.com, en el Twitter en arroba viajabonito o facebook.com, diagonal viajabonito. Y si no, mañana a las 2 de la tarde en Expedición W, que estamos cumpliendo 6 años. ¡Felicidades! Vamos a hablar de Mazatlán así a detalle y métanse a gomasatlán.com para que vean también los detalles de lo que tiene este destino, que se come muy bien y es una de las mejores playas de México. Marco Daniel Guzmán, para la gente de radio en este momento le estoy ofreciendo mi mano. Gracias, Gruzo. Y te agradezco mucho. ¡Hombre, a ti! Gracias, Marco. Gracias. Gracias, señora preciosa. Un placer, como todos los días, señor. Gracias, doctor de la Rosa. Gracias por el gusto, señor. Gracias. Gracias, mañana, mañana no, ni pasado tampoco. El lunes, el lunes, ya me estaba yo embarcando y mañana, mañana que me toque, León, Guanajuato. León, Guanajuato. Mañana, León, Guanajuato. Mañana, mañana no, el domingo no, el lunes a las 6 y media estaremos por W Radio, estaremos por Foro TV, a partir de las 6 y media, como ya dije, y si tienen radio se lo meten por las orejas. ¡Horale! ¡Horale!